¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo con gusto desde Guajuapan de León. Te informo que Ezequiel Rosales Carreño, coordinador estatal del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, informó que la comunidad indígena en los Estados Unidos de América cada vez es mayor, principalmente en el estado de California, donde cada año celebran el mes de la herencia oaxaqueña, fortaleciendo los aspectos académico, cultural, artístico y deportivo. Informó que este año conmemoraron el torneo de la Copa Herencia Oaxaqueña, una conferencia sobre literatura indígena que busca preservar las lenguas originarias, una calenda y la tradicional galaguexa, con el fin de fortalecer la identidad de los migrantes indígenas que radican en la Unión Americana. Rosales Carreño consideró satisfactorio y motivo de orgullo que en el país vecino se transmitan las tradiciones y la cultura del estado. Por ello, muchos radicados le llaman a California, Oaxacalifornia, porque además de compartir la cultura, siguen promoviendo en las nuevas generaciones su lengua originaria como parte de la herencia de los antepasados. Su barrioca en el estado de California, reciben más de un millón de migrantes, principalmente oaxaqueños. Por ello, los encuentros culturales motivan a fortalecer las raíces nativas de las familias que por diversas situaciones llegaron a los Estados Unidos de América. Debe a conocer que durante su participación en la conferencia literaria indígena, llevó la voz de las etnias originarias del estado que comparten sus riquezas en la música, lengua materna, poesía, danza y diversas expresiones. Si toquen a multiculturalidad, el ser humano debe ser referente de todos los elementos culturales, porque mientras existan las expresiones de los pueblos originarios, Oaxaca, México y Oaxaca, California serán un solo mundo para todos. Apuntó que en el rescate e impulso de las lenguas originarias, el CIOP ha revitalizado el mixteco, pues desde el año 2005 se inició un trabajo con Filemón Beltrán Morales con el zapoteco de la comunidad de San Bartolomé, Sogocho. Puntualizó que para dar continuidad a la lengua zapoteca de San Baltasar, de Asadchi, el Bajo, así como de la lengua mixteca en Los Ángeles, California, preparan diversas actividades para transmitir la enseñanza a los paisanos que radican en Unión Americana. Este sería mi reporte hasta el momento. Buenas tardes. Gracias.